Ana Berta Ludwin, mejor conocida como Ana Berta Rothen, fue esposa del físico alemán Wilhelm Konrad Rothen, descubridor de los rayos X, a la que el 22 de diciembre de 1895 se le realizó la primera radiografía del cuerpo humano. Nació el 22 de abril de 1839 en Zürich, una ciudad ubicada en Suiza. Su padre fue Johann Gottfried Ludwig, un revolucionario liberal alemán exiliado en Suiza por los acontecimientos revolucionarios en Alemania durante 1848. Este era dueño de un café taberna llamado Zum Grunenglass, que en español es traducido como hacia el Prado Verde o al Cristal Verde, que hoy en día es uno de los 10 mejores restaurantes en todo Zürich. Se decía que Berta tenía tres hermanos en total, dos mujeres que ayudaban constantemente en la taberna de su padre y un varón, lo cual se desconoce su ocupación. Berta era una jovena alta, delgada y muy atractiva de un hermoso cabello rubio que atraía miradas en la taberna de su padre, a la cual asistían muchos de los jóvenes universitarios que estudiaban en ese entonces. Y como todos alguna vez en la vida, el amor no tardó en tocar su puerta y fue en 1866 cuando conoció al amor de su vida Wilhelm Konrad Rothen. Se dice que fue amor a primera vista. Al principio todo comenzó como una simple amistad, se dice que los dos amaban las montañas de la niñez y a ella le apasionaban las flores. Sus paseos hacia la montaña o los alrededores del lago se hicieron cada vez más frecuentes y así fue hasta el otoño de 1869 cuando Rothen, de una forma muy elegante y muy propia de la época, le promete pedir su mano al padre de Berta. Una mano que desde ese entonces tendría una vida que ni ellos mismos podrían imaginar. Para esta relación el noviazgo no fue fácil, primero porque Anna tenía 6 años más que Wilhelm, algo muy poco común en esa época y segundo porque el padre de Rothen se oponía a la relación. Él tenía ambiciosos planes para su único hijo y se sintió muy decepcionado cuando Wilhelm eligió a alguien de cuno muy humilde. Finalmente, después de 3 años de noviazgo, el matrimonio se celebra el 19 de enero de 1872 en Appeldorne, Holanda. Sus primeros años de casados fueron bastante difíciles porque el padre de Rothen, como represalia, quitó todo apoyo financiero a la nueva familia y como ayudante, Wilhelm ganaba muy poco dinero. Pero eran felices juntos y supieron sobrellevar las adversidades. Rothen trabajaba largas horas en sus experimentos, tanto en la universidad como en el laboratorio que estalló en su casa. Anna tenía un gran cariño por su marido y comprendía que Wilhelm necesitaba su espacio para poder concentrarse, pero eso no evitaba que la mayoría del tiempo se sintiera sola. Anseaba mucho poder quedar embarazada y rodearse de hijos que la acompañaran, pero este deseo nunca se hizo realidad. En 1887 una tragedia sacudó a la familia de Anna, su único hermano falleció dejando huérfana a la pequeña Josephine Berta Ludwig. De tan solo 6 años de edad, Wilhelm y Anna decidieron adoptarla y así Anna pudo cumplir el anhelo de ser madre. Con el apoyo de Berta, Rothen fue haciendo crecer su carrera como físico y académico. En 1894 fue elegido como nuevo rector de la Universidad de Wussburg, Alemania, sin esperar que el siguiente año cambiaría sus vidas por completo. Y fue el 8 de noviembre de 1895 cuando el físico alemán Wilhelm Conrad Rothen, experimentando con un tubo de rayos catódicos, descubrió una nueva clase de rayos que podían penetrar varios tipos de densidades, los que pronto llamaría rayos X. Por otra parte Berta no podía negar que se sentía un poco angustiada. Aquellos días Rothen se comportaba un poco raro, casi no comía, tenía muy mal humor y tardaba horas y horas en el laboratorio. Esto lo motivó a que el 20 de diciembre de 1895, Rothen le dijera su secreto contándole aquel nuevo tipo de rayos que había descubierto. Dos días después, el 22 de diciembre de 1895, Berta lo acompañó a su laboratorio y a modo de querer ayudar, Rothen le pide que ponga su mano izquierda sobre una placa fotográfica mientras él manipulaba en su aparato. Fueron sin duda los 15 minutos más largos de su vida, pero al finalizar el experimento se pudo fotografiar la imagen de los huesos de su mano y una estructura muy opaca que sería su anillo de cazada. Sin duda Rothen le había dado el mejor regalo de navidad, pero no podía ocultar que aquel regalo también le había producido un temor enorme al ver su esqueleto que era como una premonición de la muerte. Muy pronto su esposo no tardaría en publicar todo lo sucedido. Meses después llegaron los premios, reconocimientos y honorificaciones en su favor y la mano de Berta pasaría a la historia como la primera radiografía del cuerpo humano en el mundo. Aún así los Rothen mantenían un perfil humilde y todos sus méritos los donaban a universidades e investigaciones. Poco después estalló la primera guerra mundial y Rothen, Josephine y Berta decidieron refugiarse en su casa campestre en los Alpes. Pasaron los años y lamentablemente la salud de Ana no era muy buena. Sufría constantemente de cólicos renales y otros males que se fueron agravando por el transcurso de los años. Pero desgraciadamente el 31 de octubre de 1919 a la edad de 80 años a la Berta Ludwin de Rothen falleció. La causa de su muerte no está muy clara y queda una pregunta sin respuesta. ¿Habría jugado algún ron su larga exposición a los rayos X en la rústica máquina de Rothen? Sin embargo no hay ninguna evidencia científica que apoye esta posibilidad.